Definitivamente no solo Milva Gauto está loca en el Baila Conmigo Paraguay. Quique Casanova también se sumó a las locuras de ese programa y le pegó una tremenda nalgada a Karen Brizueña. Bueno, ahora nos avisaron que la pintura tenía pegamento. No, le pusiera algo de pegamento con la duda de la pintura, no. Bueno. Impresionante. Bueno, me imagino que la pintura ya no más contesta. Pero al parecer esta acción fue como una nalgada de la suerte, ya que además de hacer una buena presentación, se llevó una de las mejores calificaciones del Ritmo Pop. Hablamos con la dueña de la mejor cola de este país sobre la avivada de Quique y en vez de molestarse lo tomó con calma. Y hasta cree que lo que pasó en la previa del Baila Conmigo Paraguay fue algo así como una cábala. A nivel internacional se habla de la patadita de la suerte, pero en este caso yo creo que ha sido la nalgadita de la suerte de Quique lo que te ha dado buena vibra ahora. Sí, me dejó todo manchado. Me dejó todo manchado. La verdad es... ¿Te dio suerte? Yo diría que sí. Está bueno el puntaje para hacer el primer ritmo y que estoy bailando con el rasta, ¿verdad? Vamos a ponerle más fuerza y más agarra y vamos a superar ese puntaje de hoy. Por su parte, Quique es el más feliz de haber tocado tremendas pompas. Y es más, anunció que para la próxima oportunidad tiene otra sorpresa para Karen Brizueña. Ahora, en el tema de la nalgadita de la suerte aquí está cabalmente. Karen dice que le dio buena suerte. Le dio buena suerte. Está clasificada, mirá. Ahora, está clasificada, le dio buena suerte. Creo que la próxima hacemos las dos nalgas. Ay, obvio. Para que sea la puntuación más alta todavía. Sí, sí, ahora se puso realmente muy candente todo. Tuvimos un programa cargado de emociones, candente, fuerte, discusiones, llanto. ¿Solo de celular? ¿Ahora tras la nalgada a Karen? Ahora lo veo en el camarín. Ay, ya lo veo. No, 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 no ¡Gracias!